A todo la calor que nos vimos La noche cuando nos conocimos A todo las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me rines Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca voy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Eres mi sentir Y es que eres mi existencia Y sentir, eres mi luna, eres mi sol Y eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce Yo, yo te adoro Yo, 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 yo Yo, 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 yo